Ministerio del Interior que no es justo que personas que por cierto ni siquiera eran de Quito vengan a destruirnos a ciudad y vengan a agredirnos de esa manera. Que si no hubiera sido por la Policía Nacional, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado con la cantidad de personas que estábamos tanto en la Plaza Grande como en sus alrededores de manera unánime. Otorgar esta placa de reconocimiento, la Asamblea Popular Ciudadana de Quito confiere el presente reconocimiento público a la Honorable Policía Nacional del Ecuador. Y ustedes tengan la plena certeza que nosotros recibimos este reconocimiento de nuestra querida Policía Nacional con mucha humildad, pero que también significa mucho compromiso en continuar cumpliendo con nuestra misión, misión de nuestra institución policial, de mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana de todos y de todas. Deciban el mensaje de nuestro señor Ministro del Interior, doctor José Serrano Salgado, quien nos dice, la misión de un policía es servir y proteger a costa de su propia vida. El presente de esta policía radica justamente en el respeto de los derechos humanos, en el respeto al derecho de manifestarse de todos y de todas, sembrando esperanza, imaginando que algún día un niño escuchará nuestra historia y a partir de ella hará la suya. Muchísimas gracias por este gesto de generosidad, por esta sincera expresión hacia nuestra Policía Nacional. Seguiremos construyendo con ustedes. Gracias.